Cortecito empresarial ¿Qué? Oye ¿Qué? Eh, conmigo Joder, sí, en directo Mira, pongo un bales 4-5-6 Uy, espera, que me aparece Mira a ver si te aparece Albert, bajo el volumen de eso Y bastante Tapar ese, Juan Uy, espera, que me aparece Mira a ver si te aparece Albert, bajo el volumen de eso Y bastante Tapar ese, Juan A ver Uy, espera, que me aparece Mira a ver si te aparece Albert, bajo el volumen de eso Y bastante Tapar ese, Juan Van con... Monan encho, ¿no? A ver Uy, espera, que me aparece Mira a ver si te aparece Albert, bajo el volumen de eso Y bastante Tapar ese, Juan Van con... Monan encho, ¿no? A ver Uy, espera, que me aparece Mira a ver si te aparece Albert, bajo el volumen de eso Albert, bajo el volumen de eso ¿No? Hola 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 Hola, buenas ¿Se nos escucha? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas Hola Chico Bici Chico Bici ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan, Warros? Cuarenta y uno queda... Media hora Cuarenta minutos Media hora Cuarenta y cinco minutos Vale, chao ¿Qué dices? ¿Sabes restar? No, eres sevillano ¿Sabes restar? Es andaluz, déjalo, tío Es andaluz ¿Cómo que se? ¿Cómo que sé contar? Si quedan cuarenta y seis minutos ¿No? No, no, cuarenta no Treinta y seis Treinta Y Cuatro Media hora Media hora ¿Qué hay crédito? Treinta y seis y veintidós Media hora ¿Qué hay crédito, piche? Es igual ¿Cien minutos salen de crédito? No, media hora de crédito ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa ahora? ¿Le abrí la cabeza así a una chica niña? ¿Le abrí la cabeza así a una chica niña? ¿La ropa? No, 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 no Niña No, 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 no Niña ¿Qué le pasa ahora? No Niña ¿Qué le pasa ahora? Eh... ¿Había una tumba? No, no, no... No, no, no... Oye, ¿y ahorita que cerrar al principio? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nico! ¡Que no pueda ni mover! ¡Eh! ¡Que dieron el desplazamiento! ¡PAPA! ¡Ya estoy aquí! ¡Ey! Es el hijo ese, ¿eh? Creo. Creemos todos, de hecho. ¿Hijo de quién? El hijo de ese hombre que está ahí tumbado, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es la puta! Ahora le chupo la orejilla, ¿te vas a ver, no? Como Tommy y Miggy. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Ay, por Dios! Solo tres tonto. ¡Que coño! ¡Uhh! 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 ¡La patria! ¿Tú eres tonto? ¿Tú tonto o qué? ¡Claro! ¡Y tapao! ¡Y esto abierto! ¡Eso no lo cierre! Álvaro, que veo un bicho y se ha enfado conmigo. ¡No, no! ¡Cierre eso! Te asustaste que me lanzaste la cosa a la cabeza. Es que con eso apagaba ese calor. No te llamaba. No te llamaba. ¡Cierre eso! ¡Para un mueble, creo! ¡Toma! ¿Eres listo? ¿Eres listo? ¡Para que huele bien! ¡Listo! ¡Que pares! ¡Que nos van a quitar la consola! ¡Para! ¡Que se yo, mare! ¡Doca! ¡Que nos van a quitar la consola! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Vamos a comer? ¡Ah! ¡Ya, coño! ¡Voy a comer! ¡Joder! ¡Que se yo! ¡Que tardo cinco minutos como mucho! ¡Pues corre! ¡Para duerme! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¿Hola? ¡No, no me escuché! ¡Para presentar! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Voy a hacer algo sin comer! ¡Hola! 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 ¿Has comido? ¡Que no lo come todavía! ¿Qué esta haciendo? ¡Ah, te voy a cerrar y lo va a matar! ¡Presionario! La salvación La que mate Con tomate Si lo puede matar ya o que Que lo hace llenar al hombre Pero que lo hace llorando Puta Puede matar ya o que Que lo hace llenar al hombre Me ha cortado a la mano Mira Ha dicho Jim Jim Uy es eso uno Tosa Que Kobe Bueno Acaba de echar la ojiga De un cerdo A la hija Venga Hasta luego Pisa ¿Qué pasa? ¿Tú hijo de muerto? ¿Qué? Vaya desgraciado el hombre Sí También estaba muerto No Pá Bien Bien Ay al lado Falta la mujer Ay Dios mío Niga 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 Flipando Foma Mira Mira a quien se parece Todos Están dormidos A ver que está Que alguien me ayude Hombre lo suyo ¿Es igual o no es igual? No es igual No Mira Bueno porque Ya creo Ya está Pero ya Ella Ella Ya juegas al Fortnite Ella juegas al Fortnite Mira No No Tھ No 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 Gracias. 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 Está muy claro lo que quiere hacer. Quiere cortocircuitar el centro del campo contrario con dos pibotes que corten los ataques rivales. Hostia, tío. Atención, porque estos son los once del Deportivo de La Coruña. Este equipo va a jugar con un 4-4-2 muy defensivo, Paco. Bueno, ya sabes, el mejor ataque es una buena defensa y hoy van a jugar con un doble. Prueba, suerte. A ver, habría que... Alvaro. Alvaro. Sí, en directo. Como me hagan esto, me sento. Me gustaría pagar por favor. ¿Cómo está? Porque este es el lado de los visitantes por dificultades. Alvaro. ¿Por qué? Alvaro. Alvaro. Yo no te he hecho nada de esto, estaba jugando y preparando directo a mí. No. Soy amigosa. ¡Yo no estoy haciendo nada! Nada. Puta madre. ¡Dale, dale, dale! Vamos a probarlo. Pero el disparo paco se ha ido muy desviando. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puertas con muy poca puntería. Vale, vale, dale, dale. vale 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 ¿Vas a jugar conmigo o no? Vale, vale. Vamos al Fortnite. No, no, no voy a ir al Fortnite. ¿Por qué me has enfadado? ¿Por qué me envías? ¿Por qué te envío a qué? ¿Que se te ha cortado? ¿Cómo, cómo? Que me has enviado 100 Whatsapp diciéndome Por favor, métete. Estoy hablando con personas. ¿Pero tú qué te crees? ¿Gerente o algo? A lo mejor no eres un asqueroso. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué? Me estoy haciendo una cosa. Ah, que te vas a ir con Juanma. Vale, vale, vale. No, no, vale, vale, vale. No, no, vale, vale. Se acabó. No, 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 no. O sea, claramente... Voy a ver Shao, ¿Vales? Lo siento. No voy a jugar contigo, ¿Vales? Lo siento. Vale, luego pídeme a jugar, ¿Vale, Pella? No, a ver... No, 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 no. ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Vas a jugar conmigo, sí o no? ¿No? A ver, vale, es que estoy haciendo... Estoy haciendo algunas cosas, ¿Vale? No puedo jugar ahora contigo. Vale, pues luego pídeme a jugar, ¿Vale? Te voy a pedir... No, 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 no. ¡Mañana puedes! Vale, venga, chao. Yo voy a jugar todo el rato contigo. Venga, chao. Sí, ok, sí. Yo este no me lo esperaba de ti. No me lo esperaba de ti. La verdad no me lo esperaba de ti. No. Yo también te quiero, tío. No, 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 no. No te enojes. No te enojes. No, no, sí me voy a enojar. Lo siento. Hasta aquí hemos llegado. No, no, no. Hasta aquí, hasta aquí. De hecho te voy a bloquear. Te voy a bloquear de todo. Es que estoy viendo... No, hombre, no. O sea, yo que estoy solo tres días a la semana, ¿vas a hacer...? Vale, te vas con otros, ¿no? Venga, chao. Yo creo que el lunes puedes jugar también. No, el lunes no puedo. ¿Y el domingo? Que no, pues ya, que no. No, pues ya, que no. No, pues vale, venga, chao, pues ya, chao. No, no me voy a dejar contigo ni mañana. No, vale, que no te vayas, tío. Lo siento, Pella, contigo no voy a jugar. Vale, tío, va. Chao. Vale, 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 chao, chao. 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 Venga, vete, vete. Vete, Pella, vete. Vete, vete. Vete, vete. Habéis acabado, Miguel. Cállate, 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 cállate. Sí, vete, vete, vete. Porque Bibi se ha ido. Es verdad, Bibi. Pedía jugar con el pobrecito monkey. Vete a jugar con el monkey. ¿Cuánto os quedaba, Bibi? Yo no puedo jugar con el monkey. Vete a jugar. Vete a jugar. Es que son las once ya, tío. Bueno, yo me voy, ¿vale? De la llamada. Voy a bloquear a Pella. Eso sí, de aquí. Bloquear. Voy a bloquear de la play, de WhatsApp y de Instagram. Puto Pella de mierda, tío. Hola. Hola. Hola, tío. Hola. Hola, tío. Hola, tío. Ya no hablo más. Hola. Ya está el poecho. En verdad, no, pero Es muy bueno Puto pella de mierda, tío, que guarro Pero, ¿por dónde íbamos más o menos? Hostia, que me tengo ahí Uno y veinte Cuatro, dale, dale Vale, más, más Corre Ahí va Aquí, ahí va Black Slime No la pensas para Compa Viejo Es que es un tiro en la copeta y recortar Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Qué buena No es para poder Chuta Uy, qué malo es Salvarlo No, pero es posible que no entrara, pero lo ha tirado fuera Tienes que además está parado fuera Tienes como muere Si no lo salva Tienes como muere Que le pisa Pisa Te lo ha pelado, eh Ese es un tío muerto Sí, lo ha mirado y ya Se va a hacer mucho para la mundo Ah, hostia Estoy cuidado Cuidado, hombre No, joder con el getafe por delante los voy a silenciar a estos silenciado 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 si no no me entero del juego que buena que buena mierda de dios que buena pero amigo mío para el rival que buena que buena joder me han matado a los jugadores joder tío nada y Sibisaki ¿sabes? y Sibisaki Sibisaki ¿sabes? Sibisaki ¡no! el balón ha quedado suelto ahhh puta madre que bien que bien se anticipó y recuperó la pelota buena joder tío que me ha controlado así de todo mi tío perfecto dicho queda Antonio gracias nada no sabe controlar uy vaya nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico nada flipando tío comienza la segunda parte en el coliseo en Alfonso Pérez mosquera diego roland de john le pega por joder no la piense y disparo boom que si eh hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido no la habrán fechado no la piense y disparo el balón queda suelto tras esa entrada dillene iván alejo joder tío es muy malo la rica santander nos espera de nuevo con un apasionante encuentro donde el getafe se enfrentará al atlético de madrid en calidad de visitante que buena un partido que nadie debería perderse manolo vamos que divertirnos nos vamos a divertir seguro de john mosquera que buena uy tiene que haber metido eso tiene que haber metido eso que buena que buena nada buen récord mosquera venga vergara 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 entra en zona peligrosa mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa hojita el disparo da la impresión da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida haciendo lo posible para robarle el esférico cede cartavia mosquera mosquera vía libre por ese costado corre desde la abad borja vallez chuta ay que malo esto esto huele mucho a cambio táctico el entrenador querrá que el equipo se da malo pero está van ganando y están jugando muy bien pues si antonio lo dice palabra de ruiz qué maliño qué maliño Vergara 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 la pasa venga hay que robar va un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido un último esfuerzo para los dos equipos vale no es no es no es nada se joder en el FIFA qué buena aunque me he complicado la vida no tío qué buena chuta vamos 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 joder hay tiempo aún eh va que somos del lector no somos del lector se marcha ya el jugador sustituido veremos si un hombre fresco siempre puede dar chispa al equipo entendido gracias no te despistes hermano Vergara venga roba pelota roba pelota na que maliños otro cambio de oferta que boa te corta ay 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 que mitad no te alejes mucho por si hay novedades Antonio que boa que boa uy uy madre mía lo que he evitado limpiando esa pelota 1-1 y finaliza este partido sin que ninguno de los dos equipos haya logrado marcar el gol de la victoria su línea ofensiva abrumado por completo a la defensa rival no les han dado ni un minuto dos no les han dado el lo que uy llego la el no 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 Para ahí, para ahí Muere, muere Ponlo, a rengherón para ahí Muere, muere Ponlo, a rengherón para ahí Muere, muere ¿Qué estáis haciendo, Amigui? ¿Qué estáis haciendo, Amigui? ¿Qué estáis haciendo, Amigui? ¿Qué estáis haciendo, Amigui? Esperar a... ¿Qué estáis haciendo, Amigui? Joder, pero si tenéis que esperar a cada dos por tres, tío, no voy a poder jugar con vosotros al final, tío. Joder, tío, me tengo que... Es que me van a quitar el wifi en nada. Nada, tío, ya me voy a dar la llamada, venga, chao. Pero no es nuestra culpa. ¿Qué estáis haciendo, Amigui? ¿Qué estáis haciendo, Amigui? ¿Qué estáis haciendo, Amigui? No es nuestra culpa. No es la 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 culpa. Estáis haciendo la culpa. Ahí entra. Se ha traído. Trenco. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? ¿Qué? Mira, ¿vale? 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 Mira, acá hay el más fácil de la mano. ¿Vale? No, porque va a ser ventana. No, no lo sé. Tienen las... Tienen las castos. Ah, necesitas castos. Y las mías y me esconden. ¿Vale? No, 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 no. Perdón. Uf, ojo. Ya ha descargado. Ahora con tecla el ratón y ya estamos por culo ya. Juan, si quieres que te deje, tienes que bajar el volumen de tu voz. Bueno, pues vale. Vamos. 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 Mejoramos la cabina de él. Vamos. Lo que no le diga se me va a ser mejor. Me quedan como cuatro. ¿Cómo? No, soy Vicky. ¿Cómo? no 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 me han maneado permanentemente a quien? me han maneado permanentemente a quien? a mi a mi? a que? permanentemente en el csgo mira mira te comparto no me han maneado a quien? 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 a los jugadores a los que has denunciado recientemente han sido declarados virtuales a no vale 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 es a otros no a ti? a otros que susto tio igual te prometo que que es? osea denunciaste a un cracker maneado si si que susto tio te imaginas que te balean y no existe nada? no lo se pero me he cagado no se 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 jordi jordi igual en directo ah si estoy en directo esta jugando un juego de terror que dices? que? quien esta jugando un juego de terror? jordi el jordi igual el jordi igual? si osea es la polla ese youtuber subio hace poco a lo de la habitacion que se vean orbes en el video ese en la habitacion que? y de repente la cortina se movio sola ah ya y los orbes si habia orbes no se si te has fijado en un detalle pero de repente a la de repente como que a la mujer se le ponen como los ojos lo tipico de cuando te sacan una foto te aparecen como los ojos brillantes sabes? la noche en un momento de la noche estaba dormida y se se ve hasta que lag me va tu se go me mata un bot me encanta me pone va 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 le damos eh miguel le damos miguel le damos o no le damos guii yo le daba eh yo este lo daba mire ven aqui ven aqui ven aqui me ha pegado un buen susto eh porque en ese mapa uy va vaya ala porque en que? porque en ese mapa no se porque es el primero que me salio es que no se poner otro mapa es buenisimo oye porque me va tan lag? que estais haciendo? ah que estoy compartiendo y nada perdon perdon uy cago en suma ahora si ves? ahora si coño que lag tío oh que niño eh mi que de ti eh? carlequiño bueno no carlego hombre hombre ahora pero que vas a hacer carne que carne hombre ahora para comer eso y y no ah que aun va a cenar la madre que lo parido putos bueno mejor me callo porque ahora que aparece uno a ver ojo con el tranco te imaginas? hola hostia le doy con esto bueno también el tio es malisimo pero no le doy oye que es un bot tío lo puedo matar pero pero un tio me porque me va tan mal que cojones esta pasando? hasta el obs estoy nada mas tampoco es un llevo nada de otro mundo joder tío si yo no he hecho nada si soy un un gallego no es ese go vale perfectiño perfectiño eh pa u3 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 venga luis me vuelve ya hombre si venga luis me vuelve con este tinky po 2 segundos de partida no ahora vuelve no 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 que un y una 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 Eh, una pola Una poli Un coño Una poli Corre Uno, dos Pero, pero Bueno Por ahí se dice que soy un bombón Por allí Se dice que soy un bombón Hostia, no hay nada Polar y se dice que soy un bombón ¿Qué? Alvaro, por favor Alvaro, por favor No, Alvaro Pero me pedirán que se graben video No, Alvaro No, Alvaro No, Alvaro Pa whoo No, Alvaro Opo Alvaro Palomón ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feo! ¡Alarva! Te voy a cerrar la puerta Yo voy a cerrar las puertas de mi corazón ¿Le doy ya? ¿Miguecha? ¿Migue? ¡Hola! ¡Hola! Ah, vale, ya estoy portando un minuto Si me ponen cachona en un lugar Y... ¡La shiii! ¡Peleas épicas! ¡Peleas épicas! ¡Nooo! ¡No le bate! ¡No le bate! ¡Uf! ¡Oh! Pero... ¿Cómo todavía tiene... tiene... sentido, eh? Sí, sí ¿A lo que te digo, no? ¿Cómo no dar pie, y yo? ¡No! 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 No puso una con... ¡Nada, tío! ¡Nada, tío! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es ella! ¡Nada, nada! ¿Qué es esto? ¿No? Una bala más... ¡Hombre! Toda la cara llena de... un poquito de sangre... ¡Ahora! ¡Ahora solo! ¡Descansa! ¿De verdad? Va por B, medio muerta... ¡Dale un kate! ¡Cierto! ¡Uf! ¡A cinco de vida! Perdón... ¡Nice shot! ¡Hola, chicos! ¡Shh! 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 ¡Good kill! ¡Oh! ¡Shh! 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 Sella. Sella ya... Sella ya... Sella ya... Sella ya... Sella... Sella. Sella... Sella. Sella. No puedo aceptar tu amoooor... no yo pensé a bajar con el pero que has dicho como que casi no yo le iba a dar otra cosa a ver oye eh una pregunta cuanto tiempo ha paso de película oye me escuchas ya confirmé solo eso no 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 si te escucho si te escucho te respondo no me respondes mi cruz me ignora tanto mas que es tu cruz no he dicho que no el mio es aya tu cruz es aya no 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 me refiero a eso me refiero a la referencia no la entiendes eh peyan que te crees que soy tonto peyan se ha cagado que ya se ha puesto nervioso que 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 has dicho repiteme lo que has dicho y ahí te hago caso si 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 bueno lo es y que pasa si yo te la robo si yo te la robo que si yo te la robo que pasaria a mi no me importa si por ejemplo a mi no me importa si por ejemplo todo el rato ella se lleva con todo si pero ya a ver que yo la veo dificil a mi me da igual como si quieres robarte te la va a robar otro como le digas bebe tambien le dice bebe a otro que si que si 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 y si si digo si 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 Y me pego un tiro Ay, rechazo ¿Pero qué ha pasado? Que si quieres jugar conmigo Que están viendo una peli de mierda Venga ya, puse ese tío Que me voy a ver Bella Bella Estoy viendo la película Nada, tío Nadie quiere jugar con un chico aquí Desesperado Decidí darte una última oportunidad Lo dispuse todo La elegiste porque es la mejor, ¿verdad? Ese es uno de los motivos No sabías que Linichef Era mi marido o her Tuve que ocultártelo Por el bien del juego Tuve que dejar fuera el matrimonio fracasado La esposa infiel El marido vengativo Y la hija abandonada Dejé tomar tus propias decisiones Deseaba que lo hicieras bien Amanda Amanda Déjala ir Confía en mí Incluso con esa pistola es Lin quien tiene tu vida en sus manos No es importante para mí Le suplico que reconsideres eso Abre el collar y deja que se vaya Las reglas de nuestro juego son reales Tienes que regirte por ellas Pero no pudiste ¿Qué pasa? Va a explotar, se va a morir viejo ¿Qué pasa ahora? Todo No, John, Jeff, John Jeff, no No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?